a a pero te no abras llevo un mes de pinchos wey en vez de las bombas o que no me voy a dar la bomba y el llévate eso mucho cuidado oh mira ven aquí hay un tanque de gas nos lo llevaremos hasta el final que debe de haber ya sabias wey si cayo miguel hay o no se quien hay que apurarnos hay que avanzar wey les pensé que están las de esas wey no les hagan pedo hay que bueno no porque me dijes ok vamos avanzando mira wey si matamos a estos vatos de afuera para que no brinquen que hay un arma enamorada no pero es como una carabina son vendajes la tía está recargado esperando que esa no la abras oye tranquilo viejo es una escopeta wey podría servir pero no sirve tanto esa voy a curarme encuentran los nodos de que que esta hay que destruirlos ah ya a verlo a ver que se levantaron todos wey la metería seguro pasaste mucha hambre estoy cargando vamos a meter aqui vamos a meter aqui El otro está en un cuarto de acá, güey. ¡Hala verga, güey! Me metió un mazazo, güey. Acá no está. Quédense aquí y a disparar. ¡Ya renté el otro! Che Miguel puso que los pinches gordos vengan blindados, güey. ¡No mames! ¡No mames! Sí, güey, feo. Un gordo con blindaje, güey. ¡Ey! ¡Apunta a otro lado! ¡Mierda! ¡Perdón! Una pistola aquí. No me gustan los cachivaches, pero me persiguen. ¡Ah, güey! ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¡No podemos dejar que te den sangre si mueras! ¡Oh, sí! Yo te ayudo, Walker. ¡Gracias, viejo! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue? Pinche de los que saltan de la pared, güey. ¿Aquí hay curas? ¡Qué benditas, güey! ¡Qué pasa de perder el tiempo! ¡Vamos! Me quedo con eso. Un poco de saliva y cinta y listo. ¡Vendajes! ¡Eso se ve mal, pero no es así! ¡Ah! ¡No! ¡No se recarga esta arma! ¡Habrá lluvia en el programa! ¡Munición aquí! ¡Mira dónde dispara, hombre! ¡No se ve la puerta! ¡No tengo que recargar! ¡No tengo que recargar! ¡No tengo mucha hambre! ¡Lo siento! Parece que instalaron este generador para abrir las gradas. Es que era que hay una minigangue. ahí dice m34 donde la caja está al lado es que no hubiéramos comprado un agua pero te hay que ver qué más hay güey pero que hay una granada pues vamos vamos a tener que estarnos este güey vamos podemos irnos corriendo para atrás ángel por allá a ver mira con miguel esta ya no sirve ojalá que haya una de repuesto recargando mira 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 no les revienten si pueden cúrense güey cabrón qué pedo güey qué pedo porque lo explotaron esa mamá güey me quitaste toda la vida no pero el pinche tanque que estaba atrás me quitaste toda la puta vida si fuiste tú fuiste tú fuiste tú no güey estaba ahí allá al al bote güey ahí hay que revivir a la monda Allá está el pinche Logro Podemos salir por aquí No Se va a ir No, creo que hay que estar en el centro para que baje Porque el vato todo el tiempo está en el techo Voy a ir por curación aquí Ah, ya se las llevaron Me quedo con eso Recargando Recargando Quieres déjate sangrar por todos lados Quedan pocas Tengo que curarme esto Baja pedazo de mierda Vea con me que cayera encima de ti Que cayera encima de ti A la verga Que pedo ¿Por qué se sube tan rápido? Digo que se me hace que hay que estar en el medio Pues es que vengase Estamos en el medio Tengo recargar Si como vas a estar tampoco en el medio Pero, pero, pinche Así que tenemos que estar en las orillas, no, güey Para que baje Ya le faltaría un poquillo No tengo balas de nada, güey Necesito balas, güey Le dice que hay que escapar, güey Justo lo que quería Ah, mira Que pendejos ¿Qué? Ah, no tengo balas, güey De ningún arma, güey No mames Era puro cuchillo Soy una ladrona A la inversa Pero aquí Parece que ese fue el fin Recargando Hombre, necesito balas Me enseñaron una nota No puedo hacer deportes Me quedo con eso Ya Ya me suelto Ya con más el revólver que trae No, 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 no Por ahí, no Ay, miguel Dame, güey La voz, para que a los pájoles Intentemos salvarlo Ah, mierda Deja eso, tonto Antes de que alguien salga Aquí hay balas Van a tomar La primera es gratis Mames, están todos muertos, güey Pues qué vergas les pasó Mames, Miguel se murió, güey Le quitaron el mono No, hombre, se lo reviví, güey El desrevivilador es para eso, güey ¿Sabías? Ah, chinga, la MI6 automática, güey ¿Cómo? Déjala aplanado ¿Cómo? ¿Que las dispara? Seguidas Ah, pues sí, güey ¿No sabías? No, güey, él le va disparando de rondas Como la MI6 siempre ha sido así, güey No, pero yo Pero yo lo hago por robo O sea, no le dejo picado porque se mueve un vergo Hay que avanzar, güey Mira cómo te disparas, chico Mierda, perdón Hasta aquí llega ¿Subete? Ah, menos mal Me dio, güey ¿Dónde estás? Qué bajito Te ayudo Estás muriendo mucho hoy La vida de Miguel, güey No seas bombón, güey Ah, güey, que nos pinches pájaros de ahí, güey Mira, que hay unos cigarros Aguas con los pinches pájaros, güey Porque no traen vida, güey Nos va a llevar la verga, güey Por aquí ¿Qué fue eso? Ah, porque la verga Sacando un pedote Esas madres, güey Cabrón ¿Voy a manejar? Ah, pensé que iba a manejar yo, güey Salgamos de aquí Llevo la el otro, güey A manejar ¡Woo! La verga Se los llevó el pito, ¿qué? ¡Cuidado! Nos llevó la verga Nos llevó la verga